¡Suscríbete! Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola Rocío Madre mía, nada más empezar el directo, o sea, ahora mismo me han entrado ganas de estornudar Digo, ¿pero esto qué es? Hola Arantxa, ¿qué tal estáis chicas? Espero que estéis muy bien Yo no tenía pensado hacer un directo hoy, pero aquí estoy, aprovechando que me he maquillado Pues aquí me hallo, lo iba a hacer en Youtube, pero digo, bueno, lo voy a hacer en Tik Tok Sí, lo acabo de empezar ahora mismo, o sea, son las... Son las no hay hora porque se me acaba de terminar la batería del reloj Estupendo No hay hora No hay hora Sí, son las... Son i3, las dos i3 Pues... Hace tres minutos he empezado la cabeza del perro, sí Solo los real se acuerdan de lo que fue esto ¿Ya no te quedan más exámenes? No, sí, me queda uno, el 28 ya es el último Y al 28, vacaciones hasta... No sé cuándo Por si me queda uno... Y justo antes de empezar el directo he ido al baño, ¿no? Voy a bajar un poco la luz Y he pensado, en plan sé... Uy, la he bajado demasiado Y he pensado que ese sentir a aprobar todo a la primera debe ser, no sé, debe ser satisfactorio Y... Yo pensaba que en la uni pues casi nadie o nadie aprobaba a la primera Y resulta que sí Ay, muchas gracias por la nube ASMR y gra Tapina en cristal, a ver qué tengo de cristal Ahí tengo esto Y yo pensaba... Digo, o sea, digo... En mi casa, a lo mejor una o dos personas aprueban a la primera Y no sé si una o dos personas... Yo solamente he conocido a una persona Que apruebe... Que haya aprobado a la primera Y... Y pues eso estaba pensando que se debe sentir O sea, acabas tu último examen Y estás de vacaciones No como yo Que acabo el último examen Y me queda todavía aprobar lo que no he aprobado antes Tenía líquido y me lo he echado Encima Bueno... Menos mal que esta es la... Chaqueta de grabar Solo la uso para grabar Estudio derecho Y hoy... Me he... Me he ido a por las fotos de mi graduación Que... En fin... Si no pasa estos exámenes, ¿qué pasa? Pues en caso de que no apruebe estos exámenes que estoy haciendo ahora... El año que viene tengo que volver a la uni... O sea, si apruebo estos sonidos... O estos sonidos... Si apruebo estos exámenes de ahora... Ya termino la universidad para siempre... Pero si no... Tengo que volver el año que viene... En Instagram... En Instagram me llamo... Influ Ali... Con dos Is... O sea, Influ Ali... Y... Si... Soy del 2002... Eh... Bueno... Hoy he tenido un examen mal y cuando he salido digo... Voy a ir a por las fotos... Que me hice en septiembre... Septiembre... Porque ya las tengo que recoger... Y estudio derecho... Bueno... Pues empezamos mal... Yo ya sabía que había salido mal... Porque estas fotos las tengo yo en el móvil... Pues desde septiembre... Y veo que me dan una bolsa transparente... Digo... Como voy a ir en el metro yo... Con las fotos estas... Que todo el mundo va a ver esto... Digo... Quita, quita... Las he doblado y las he metido en el bolso... Vamos a analizar las fotos aquí juntos... En directo... Bueno... Hola, Vanny... Tenemos... Aquí estaba más gordita, ¿vale? Pesaba 3 o 4 kilos más... Pero igualmente yo no tenía la cara tan redonda... Yo creo... O por lo menos yo tenía... La realidad distorsionada... Porque yo nunca me he visto así... Así que... Tenía muchos más mofletes que ahora... Pero igualmente... Bueno... No está mal... No está mal... No está mal... No está mal... Esta no está mal... Pero es que luego me pusieron un gorrito... No está mal... Esta... Ahora que la veo tampoco está tan mal... Vale... Creo que me estoy acostumbrando a verme... En el directo se ve mejor que en persona... Pero bueno... Tampoco está tan mal... Pero es que hay una en concreto, ¿vale? Hay dos que me gustan Bueno, en esta parece que me están matando Sí, la cinta de derecho es roja En esta Tengo cara de asco Y es que me decía el fotógrafo Sonríe, sonríe, sonríe Y yo, claro, sonrío durante dos segundos Pero probada a sonreír Durante más de dos segundos La sonrisa va haciendo así Por favor, ¿qué pasó? Que la sonrisa Fue yendo hacia abajo Tío, es que en el vídeo se ve mejor En persona se ve más fea, ¿eh? Bueno Creo que ya me estoy acostumbrando a verme Luego tengo La que más me ha gustado Es esta Esta sí creo que está algo muy mona Y me tendría que haber colocado el pelo Como lo llevo ahora Así con volumen arriba Pero es que tampoco era plan De estar levantándome Todo el rato de la silla En plan Oye, fotógrafa, espérate Que me tengo que peinar Pero bueno, esta me gusta Esta me la voy a enmarcar Bueno, en esta siguiente No tengo cuello Soy cabeza y cuerpo Cabeza y cuerpo Se me ve la papadilla La papadilla no me la sacó la cámara Yo tengo Y tenía más Más que ahora Pero tengo Sigo teniendo Papada Pero es que Yo no quería ponerme así Y me decía el fotógrafo Sí, sí, sí Ponte así Entonces yo lo que hacía Era meter papada ¿Qué cómo se hace eso? Dejando de respirar Y me hicieron muchísimas fotos, ¿vale? Me hicieron muchísimas fotos Y yo he elegido las que más me gustaron Claro Pero Claro, como yo estaba metiendo papada en todas Yo no respiraba Y en algunas fotos se veía que no estaba respirando O sea, salía como Y viéndolas me dijo la chica con las que estaba yo eligiendo Uy, mira aquí si parece que no está respirando Y yo Ya ves No estaba respirando Bueno, la peor Bueno, no es la peor Pero Esta Mira, os juro Que en el vídeo se ve mejor que en persona Os lo juro Os lo juro Esto no me ha pasado en la vida En el vídeo Lo que vosotros estáis viendo Me veo bastante bien, la verdad En persona Se ve peor en persona Y eso que has vuelto a las uñas cortas Una historia Eso, si no lo sabes, Ana Es porque no me sigues En Instagram Pero yo os lo vuelvo a contar Seguidme en Instagram, chicos Para estar al tanto De mis De mis problemas Bueno Pues Yo tenía que hacer la presentación Del trabajo de fin de grado Y yo siempre he ido con uñas largas Llevo cuatro años con uñas Bastante largas Y nada Para hacer la presentación Quise hacerme las cortas Para que cuando yo hablase O me hubiese las manos Me mirasen a mí Y estuviesen Atentos a lo que yo dijese Y me viesen a mí No a las uñas Porque Pues la gente Que ya tiene Pues una edad Lo primero que ve Cuando algo le choca Estéticamente Son las uñas Entonces La atención Se iba a ir A las uñas Así que Me las hice cortas Para la EVAU Perdón Para la EVAU no Para mi exposición Del trabajo de fin de grado Y Después Me gustaron tanto Que dije Venga me las voy a volver A hacer cortas esta vez Y creo que Ya no voy a volver A las largas No lo sé Porque es que Todo el mundo me dice Que con estas Me veo Me veo mejor Aunque Las largas Siempre Tendrán Un huequito En mi corazón Yo me las sigo Guardando en Instagram Cuando me dicen Es que me gustan Me Me las guardo Por si algún día Vuelvo A lo que fui Ya no me hago Eyeliner largo O sea Esto No es eyeliner largo Estoy cambiando Un montón O sea Mirad Es que Estoy cambiando Alguien se está quedando Con mi personalidad Yo no era así Yo no era así Por ejemplo Mirad Me Bueno no sabe mucho Pero Me ponía pestañas Bueno las pestañas Bueno las pestañas No las pestañas Las pestañas Las sigo llevando Pero El eyeliner Me lo hacía Súper largo Y gordito Mira aquí se ve Y ya no Ya el eyeliner Poco a poco Lo estoy abandonando Ahora me lo hago Súper finito Pero por ejemplo ¿Veis? El eyeliner Bastante gordo Notable Las uñas Mira Esta foto es de septiembre Aquí No iba al gimnasio Ahora voy al gimnasio Se me veía la nariz Más chueca Porque me rellené Aquí un poquito Con ácido Porque La tenía como Muy hundida Entonces me rellené Y aquí se ve La nariz más chueca Os lo digo Alguien se está quedando Con mi personalidad Si sepas Estoy pasando A mi época Y yo Y yo Yo dije Que nunca saldría De ahí De mis uñas largas De mi eyeliner Que hago yo ahora Con Con los Diez Veinte Eyeliner Que tengo Nada Los sigo usando Porque de este Si que no me voy Esa eyeliner De ahí Es mi personalidad De la carrera Me queda Un examen Me queda Un examen Y me tienen que decir Si he aprobado dos O sea Yo tengo que aprobar Tres exámenes No te sientes No te sientes demasiado Hinchada A veces Después del arro Y no modelación Y me pasa No 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 Nada Pero hinchada La nariz O como Lo que he notado Es que la punta Ya se me ha bajado Y me lo dijo La chica Me dijo La punta Es lo primero Que se baja Pero creo que no me voy a volver a pinchar nunca más Porque me dolió mucho Que bueno Luego me gusta el resultado Pero Ya lo he probado Creo que ya no más Ya no me está gris El mes que viene Sí Ya de vacaciones El mes que viene Pero hace tres meses Que no la veo Así la nariz Hinchada Y en ocasiones Está la cara Buah pues no me ha pasado La cara Bueno es que Yo como tengo la cara Así como Redondita O sea Con Con su carne Entonces Si me levanto hinchada Pues Digo pues yo que sé Retención de líquidos ¿Te han dado yo la nota del TCG? No Porque Tengo que Tengo que tener todo aprobado Para que me den la nota O sea Me han mandado un correo Con mi nota Y pone incompatible Digo que incompatible ¿Qué nota es esa? Pero sé que he aprobado Pero incompatible Lip combo Pues mira Es que He mezclado Como siete labiales ¿Te ha gustado la carrera? No Pero yo ya sabía Desde un principio Que Bueno no lo sabía Pero me lo esperaba Yo he hecho derecho Bueno estoy haciendo Derecho Yo no entré por vocación Ni Ni mi sueño era ser abogada O juega Ni nada Yo entré Porque Pues algo tenía que hacer Con mi vida Y no No me ha gustado mucho La verdad En la EVA Us da que un 9,7 Sobre 14 Pero Las notas de corte Ya no son las mismas Que eran O sea Ahora depende Depende de todo De la nota de corte De la universidad A la que tú quieras entrar Mira He sacado un O sea me he puesto Un poquito de este gloss Que me toco En un calentario de adviento Pero lo malo es que Lo malo Es el aplicador Que no me gusta Es así como de Pues como de labial Sabéis Y me parece súper incómodo Pero en sí me gusta El gloss Eres la del vídeo De chica Anteopática De maquilla De YouTube Popsi Sí Es el vídeo Dios Ese vídeo Lo grabé con más de dos años Y va casi Como Y no ha llegado Al millón de reproducciones Pero Pero Es el vídeo Más visto De mi canal Vivo con mis padres Estoy una pequeña Mantenida Y el año Y el año que viene Renuevo contrato Para seguir Chupando del bote De ellos Mi gatito Pues durmiendo Para variar Está muy mal Últimamente Mira Lo que me hizo Hace unos días A ver si Se ve No son arañazos Es que Él muerde Él muerde Si no pruebas Estas Que pasa Te haces otro año Claro Es lo que Claro Tendría que hacer eso Pero de todas maneras Como el año que viene No voy a hacer nada Aunque lo pruebe todo El año que viene No voy a hacer nada Va a ser un año Sabático Pues Me da igual Entre muchas comillas O sea Yo quiero aprobarlo Todo este año Claro Pero Caso de no hacerlo Pues Nada Aprobo lo que me quede Y ya Y así pienso también Qué es lo que quiero hacer Con mi vida Porque es que Os lo juro Es súper frustrante Que no te guste nada Alguien me ha preguntado Antes ¿Por qué no ¿Por qué no estudiaste Algo que te gustase Y es que no me gusta nada? A mí Sí que me gustaría Pues trabajar De algo De Pues de maquillaje O algo así Pero me gustaría Para la televisión Y no es estable Y yo quiero estabilidad ¿Tus padres no te presionan? Es que los míos Ya quieren que cae Para que me vaya Joder No Tengo la suerte De que no De que no No me presionan Para que me vaya Ni nada Al contrario El smr Te da ingresos Sí Claro Yo Te podría decir Que yo trabajo De De esto Bueno TikTok apenas Pero Youtube Sí que me Me paga Me paga También estoy Uy perdón Chicos Estoy muy Activa En Youtube Y Y Y la verdad Que paga Bastante bien Youtube Claro Yo quiero positar Pero en qué En qué me meto Por eso Quiero parar Un poco Llevo toda mi vida Estudiando Ya Quiero tomar Una decisión Pensada Porque yo salí De bachillerato Y dije Derecho Venga A tope Y claro Ahora ya tengo Que pensar En plan A ver A ver A ver Qué quieres Ser Qué quieres Hacer Con tu vida Y como Yo gano Dinero Pues Tampoco sería Un año Totalmente Perdido Sigo Sigo ganando O sea Gano dinero Ya está Gano dinero Ya está Jueza Ni de coña O sea Hay oposiciones Que ni de coña Por ejemplo Juez No Notario Tampoco Registrador De la propiedad Tampoco Que son las más difíciles Que hay Son las más difíciles Que hay Sí Puedo optar A muchas oposiciones Sobre todo Con el grado En derecho A muchísimas Pero es que A ver si encuentro Alguna Que me medio guste Yo cuando me quería meter Quería meterme En abogada De familia Es que claro Para eso ya Quieres ser abogado Ya sería Estudiar un master Tal Es que Abogada Tampoco quiero ser Y no te gustaría Estudiar maquillaje Para las películas O cosas así Pues es que El maquillaje Artístico O sea Por ejemplo El de Maquillaje Rolla avatar Todo azul Tal No creo que Se me hiciese bien Pero Es que me gustaría Maquillar Pues para programas De televisión Pero Lo veo poco estable Tengo 21 años ¿Cuánto tiempo Llevas con el YouTube? Pues No mucho Dos años Sí Soy española ¿Cómo vas con el chico Del gym? Paso Paso de la vida Y del amor Y yo no estoy hecha Para los sentimientos Amorosos Ni nada Pues mirad Bueno No os habéis perdido nada O sea Simplemente Me gustó un chico Y dije A tope Y ahí se quedó la cosa Bueno Os pongo En situación Yo voy al gimnasio ¿Vale? Por la mañana Y una vez Fui por la tarde Y cuando fui por la tarde Veo al recepcionista Y digo ¿Pero tú quién eres? Un chico Monísimo Monísimo Lo malo Digo Debe tener unos Treinta y Treinta y largos O sea A lo mejor Me saca como Quince años Pero digo A mí no me importa Y es tan majo La cosa Es que Le dije a mi madre Que va al mismo gimnasio Que yo Dije Mira Vamos a hacer una cosa Tú vas Y le dices Hola Mira Es que Tengo una sobrina Que le pareces atractivo Me puedes dar Pues Tu Instagram Bueno es que Con la edad Que tendrá ese pavo Tendrá Facebook Me puedes dar algo Dame algo Y Me dice mi madre No Yo no voy a hacer eso Yo no valgo para eso Le digo Jaé mamá Así no me vas a casar nunca Bueno Ahí se quedó la cosa No le veía nunca Porque Como os digo Yo voy por la mañana Y él está por la tarde Bueno Pues un día Me llega mi madre Y me dice Claro Yo antes le pregunté a mi madre Oye ¿Cómo se llama? Y me dice Y yo que sé Le digo Vamos a ver mamá Llevas toda la vida Yendo al gimnasio Y no sabes cómo se llama Me dice Pues no Le digo Muy mal Total Y a los días Me viene y me dice Me he enterado de cómo se llama Y le digo ¿Qué? ¿Cómo se llama? Y me dice Manolo Y le digo ¿Cómo te has enterado? Me dice Pues porque He ido a la recepcionista De por la mañana Y le he dicho Mira Que a mi hija le gusta El de la tarde Dime cómo se llama La recepcionista Y mi madre son amigas ¿Vale? Le dije Claro Tú me dijiste Que preguntases Por su nombre Le digo Mamá ¿Qué has hecho? Y Y le digo Me voy a borrar del gimnasio Digo No, 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 no Me borro Me borro Me dice Que no Que es broma Que Estábamos hablando normal Y pues le he dicho Oye Por casualidad El de por la tarde ¿Cómo se llama? Y dice Ah, vale, vale Le dice Lo muy bien Ah, vale, vale Es que no sabía Cómo se llamaba Y pues ya está Bueno Pasan los días Bueno, no Miento Ese mismo día Que ya me entero De Pues Del nombre De mi amado Digo Búsqueda exhaustiva Por Instagram Me meto En la cuenta De gimnasio De Instagram Me meto En En los En los seguidos De gimnasio Me meto En los 15.000 Seguidores De 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 la cuenta Digo A ver A ver Donde A ver Lo encuentro Que lo encuentro Que lo encuentro Buscando su nombre No lo encuentro Conclusión No tiene Instagram No tiene Instagram Por nada Plan B ¿Cuál es el plan B? Ya se me ocurrirá algo Vale Pues esto Que voy un día Un sábado Por la mañana Y resulta Que estaba él Yo sé Cuando está él Los sábados Por la mañana Porque coincide Que es el día Que más fea estoy Hay días Que no Que no me sale El moño bien Bueno Me hago un burruño De moño Vale Hay días Que estoy pálida Hay días Que los ojos No se me han abierto Y voy así Varias cosas Zara Beauty Oh Paras de comentar O te voy a tener Que silenciar ¿Por dónde iba? Bueno Dadle corazoncitos Al directo Por favor Que nunca os lo pido Pero dadle Corazoncitos Al directo Zara Mira Te vas a ir No te puedo Contestar Como me gustaría Porque lo tiktok Se pone sensible Silencio Y te vas a topar Por Soy sagitario Verónica Están en la medina 2 Vas a pasarlo Muy mal Ten cuidado Espero Tu regalo Cuando me veas Por allí Estás enferma Tengo un poco De De esto De mocos Ay Muchas gracias Rafne Bueno Vi el otro día Por aquí Un hombre con coleta Atrás Como te gustan Y me he recordado Mucho a ti Es que me encantan Te lo juro Me encantan Porque las silenciar No te gusta Que te comenten No, no Al contrario Es que estaba Comentando JJJK Así un montón De comentarios Vale Es que tu madre Se llama Silvia Ostias Lo sabes Tú Lo saben Es que lo sabe Todo el mundo Ay Muchas gracias Por los regalitos Vale Continuamos Continuamos Que pasó El sábado Vale Que justo Coincidió En que iba Feísima Al gimnasio Bueno Como Como siempre Y pues nada Dije Vale Cuando lo vi Le dije Hola Hice mis ejercicios Y cuando salí Del gimnasio Dije Le voy a decir algo En plan Yo que estoy Buen día O algo En plan Hasta luego Buen día Y Dije Venga Venga A tope A tope Súper atrevida Y cuando ya le voy a decir Hasta luego Buen día Me quedé en blanco Y Dije Adiós Y hasta que me dijo Hasta luego Chao Muchas gracias Por la rosita Y dije Nada En otro momento Otro momento será Llegó otro día Está él Y Y le dijo Hoy sí que le dijo Todo Hasta luego Buen día Y pues nada Salgo del gimnasio Y está lloviendo Y le digo ¿Cómo voy a decir Buen día? Tío Parece que lo estoy vacilando Pues Nada Le digo Hasta luego Y ya Y a los Tres días Viene mi madre De gimnasio Y me dice Tengo una mala noticia Para ti Le digo Es gay Es gay Es gay ¿Verdad? Me dice No Hostia Blusers Tío Me estás tocando Ya todos los huevos Chaval Ya está Es que encima Es alguien que me conoce Un fan Frustrado No sé quién eres Pero bueno De silencio No te bloqueo Para que sigas viendo Seguimos Le digo Mi madre Es gay Digo Es gay Y Me dice No He escuchado una conversación De alguien que estaba hablando con él Y Y Le ha preguntado Otra mujer Y ¿Vives con ella? Y le dice Sí Y dice Y ella trabaja Y dice Sí Y dice Bueno pero si descansas tú un poco Porque él tenía dos días libres Que de eso sí Se enteró mi madre Y dice Sí Claro Digo Vale O sea que Vive con alguien Y ese alguien es una chica Y esa chica trabaja Digo Pues ya está Pues ya está Hasta que la historia chicos Ya está No No hay nada más Digo Madre mía Es que No respetan nada No No respeto La La Relación Que teníamos Así que nada No Es que ya Desde que Tiene novia Ya le veo hasta más feo Y todo No lo tengo moderadores Porque me gusta Me gusta ser yo Quien Quien pone o quita comentarios Me gusta leerlos todos Te fui a infierno Aunque ella haya llegado primero totalmente O sea Se ha entrometido en nuestra relación Te arrepientes de pintarte los sillones de rojo No Nunca me las había pintado de rojo Y no me disgustan No son las mejores de mi vida Pero bueno Es algo diferente Y me Quería ver algo Cuando un estreita y mi amor Eso en youtube Pues no sé Es que Eso Los estreita y mis amores Me gustan grabarlos Cuando Cuando tengo ganas No los planeo Simplemente Me levanto y digo Hoy grabo este Cuando Estorita es que Sigue la chula Y cuando acabe Que acabo El 28 Es mi último examen Me pongo a grabar con ella No No soy gitana ¿Qué tal la misa? Genial No he ido Es que mira Lo hacen fatal todo Yo dije Yo por Instagram Dije Salió de un examen Que me salió fatal Pero fatal Es decir No la apruebo ni de coña Entonces yo sabiendo Que ni iba a aprobar Dije Si apruebo Voy a misa Y aprobé Y dije Tengo que cumplir Tengo que cumplir Con mi palabra Y lo llevo Pues poniendo Hasta ahora Y Hoy digo Hoy voy Hoy voy a A misa Y me pongo Busca en internet Y ponía uno Empieza a las 8 de la tarde Dijo No a las 8 de la tarde No me viene bien Tiene que ser antes Y ponía Que en una iglesia Era a las 7 de la tarde Salvo Salvo en horario de verano Que era a las 8 Y digo Vale Pero horario de verano Exactamente ¿Qué es? Porque verano Verano No es Y Dije Bueno Como todavía no es verano Intuyo que a las 7 Que todavía es a las 7 Entonces yo He ido a la iglesia Y se ve que Para ello el horario de verano Es ya Así que nada No he ido a misa Porque era a las 7 Porque la misa Era a las 8 Y era a las 7 Entonces digo Pues me voy a otra iglesia Y Me he ido a otra iglesia Y a las 8 y cuarto Digo más tarde Digo adiós Así que ya mañana voy Y he subido historias Contándolo Vale Seguidme en Instagram Que ya estoy contando Siempre Cada actualización De mi vida Con la dominicana Nada Ya no hablo Y Y lo de la iglesia Yo lo he explicado No lo puedo explicar todo Cada vez que lo cuento Y Lo he subido Lo he subido a Instagram Y una prima mía Me ha dicho Oye avísame Para ir a misa Por favor Y digo Vale Yo te aviso Yo te aviso Planaco Ir a misa Pero bueno He entrado Muchas gracias Maddie He entrado a una iglesia Y Me he sentado Yo no sé rezar Yo no soy creyente Me he sentado Y yo En mi cabeza Muchas gracias Muchas gracias Dios Muchas gracias Muchas gracias Pero lo que yo dije Era Que tenía que ir a misa No Que me sentase Simplemente O sea No que me sentase Solamente Y dijese Gracias Me flipa tu make up Soy tutorial Muchas gracias Carolina Pues es súper fácil La verdad Es un eyeliner azul Y pestañas Te queremos muchísimo Y a vosotros Chicos No discutáis No discutáis O tengo que Silenciar Chicas No me discutáis Que oye tu cabello Dios Muchas gracias Pero estoy pasando Una época fatal Y es que Mira Bueno Ya me habéis tocado La fibra sensible Mira No sé No sé No sé qué me pasa Pero cada X tiempo Como que se me corta El pelo O sea ¿Veis? Se me corta En la zona del flequillo Solo me pasa En la zona del flequillo Y no entiendo Por qué Visto esto Y no son los baby hairs O sea Es que No se aprecia Es que no se aprecia Pero Se me corta Y aquí también Y no entiendo Que hago mal Si nunca uso secador Nunca uso plancha ¿Veis? O sea Y es que no son los baby hairs Aquí no A ver ¿Veis lo que os digo? Esto Se me corta Solo Y no lo entiendo Y es solamente En el flequillo Es pelo nuevo No, no es pelo nuevo Porque yo antes Tenía más cantidad Aquí Tenía más cantidad Es pelo Que se me ha Se me ha cortado Y es que no entiendo Por qué Es como la cuarta vez En mi vida Que me pasa O sea Cuando por fin Lo tengo bien Que me veo yo El flequillo ya Como Mechones gordos Aquí Ya digo Ay Que bien tal Y de repente Se me corta De nuevo Y es que No uso calor No uso nada Para que me pase eso Y es que Me afecta Os lo juro Que me afecta Puede ser de los moños Tía Pero es que No No me Yo no me hago los moños tirantes Tal vez Tal vez a dormir Te los estiras Con la almohada Es una de las opciones Que he barajado Pero No sé Sí que es verdad Porque yo he hecho Un estudio He hecho un estudio De esto que me pasa Y digo Vamos a ver Esto coincide Justo se me corta Aquí Y coincide Justo cuando Me lo pongo Aquí Puede ser Que se me haya cortado Tanto Por metérmelo En la oreja Es que El resto del pelo Está bien Esto del pelo Tiene su densidad Mayor o menor Pero es el flequillo Es por la goma Es que No puede ser Porque la goma Será por la goma Claro Pues yo hago así Por ejemplo Este No, este cacho no Un cacho así Que se me haya cortado Bueno Este también Se me ha Se me ha cortado A ver si Claro También me coincide No me digáis Que va a ser por la goma Hola, hola Ya Ah, que se os pones A hacer desde aquí Yo uso Mira Yo uso Este tipo de gomas Pero No me Pero es que Hay trozos de pelo Que por ejemplo Esto Porque se me ha cortado Porque este no coincide Cuando yo me hago la coleta ¿Sabéis lo que os digo? No entiendo esto Que se me haya cortado El pelo así Y Estas copas son malísimas Yo pensaba Que Como que son malísimas Me estoy vacilando Yo pensaba Que estas eran las buenas Porque Al tener así Los rulitos Como que no apretaba En exceso el pelo En serio Son malas Son malas Son mejores Las de satén Si que he notado Desde que voy al gimnasio Me pasa esto Lo de que se me corte el pelo Y En el gimnasio Estoy Con Con el pelo recogido Siempre Claro No sé como son las de satén Pero las voy a buscar Es que es raro Lo mejor es que utilices pinzas Es que con las pinzas Noto el peso Y mira que uso pinzas ligeras Pero también noto como que Me agarran fuerte De aquí de arriba Duerme con gorro de satén Es que yo me agobio Gomas normales El estrés y la alimentación También influyen mucho Pero es que entonces Me habría pasado En todo el pelo No solamente Justo En el En el flequillo Y me hubiese dado cuenta Antes Y esto ha empezado justo Como al mes De ir al gimnasio Como que se me ha empezado A romper el pelo ¿Veis? Frustrante De verdad que frustrante O sea Es como Esta goma Esto es una goma de satén No, no son pelitos nuevos Porque yo antes Tenía más densidad En el En el pelo En el flequillo ¿Tiene la culpa el gym? Sí Totalmente Que sí Que sí Sí Sí, pero sí Sí, pero sí Los brillos Vale O sea Esto Es una goma De satén O satín Vale Pues miraré Para Las miraré Porque yo siempre Me recogía el pelo Con esto Dios Me habéis cambiado la vida A peor Porque Porque estas son súper cómodas Pero claro Si me cortan el pelo Claro Ahora que lo decís Yo Siempre me noto poca densidad Aquí ¿Veis? Me noto poca densidad Aquí Y claro Puede coincidir Y justo Claro que Claro que coincide Justo cuando me lo recojo Con esto Vale Vale Pues ya está Pues problema Alucinado Chicas Menos mal ¿Qué me lo habéis dicho? Muchas gracias Vanesa Menos mal que lo habéis dicho Pero te queda pelo en la coleta Cuando me lo quito A veces Pero no mucho Es que me habría dado cuenta Las trenzas son buenas Y dan a crecer el cabello Es que no se me da bien peinar Bueno ¿Qué hora tenemos? Te quiero enviar un chisme Pero no me deja Como lo hago Envíame un mensaje Dime Quiero enviar un chisme Y yo te lo tengo que aceptar Y ya Y puedes Tú me envías un mensaje Y yo te lo acepto Y ya Bueno chicos Espero Que os haya gustado El directo Ya voy a cortar Seguidme Seguidme en Instagram En YouTube Y... No, es del Blue Yeti X Se ha caído Espero que os haya gustado Chicos Seguidme en Instagram En todas mis redes sociales Todo lo que está en mi En mi este En mi Biografía Y nada Pues espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo directo Muchas gracias Por estar Y... Sed buenos Guardaos bien Y ya Nos veremos En el próximo directo Chau chau